Estás a punto de ver tu estilo, tu maquillaje, tu moda, tu ropa, tus accesorios, tu estilo, tu estilo MRTM, tu canal. Hola chavas, como están? Bienvenidas a su canal, tu estilo MRTM. Y bueno, pues ahora les voy a hablar acerca de Neutrogena Deep Recovery Hair Mask, que viene haciendo esta de aquí. Bueno, pues esta máscara para el cabello me gustó por varias razones. Uno, el precio está muy barato, me gustó como $6.99, me imagino, no pasa de $8 dólares. Lo encontré en una tienda, como una farmacia. Más aparte el olor, huele delicioso, no? Es muy escandaloso el olor. Huele muy suavecito, así como tipo dulce. Otra cosa, no es uno de los tratamientos que dicen, déjatelos como 20 a 30 minutos. Son de 3 a 5 minutos. Y tiene muchas cosas que pide para el cabello. Tiene oliva, almendra, tiene varios tipos de aceite. Tiene aceite de frutas. ¿Qué más? Y solamente se utiliza una vez a la semana. Ok, vamos a pasar con los detallitos de este producto. Cosas así como que hay que tener cuidado con esto. Yo escuché en uno de los tutoriales aquí en YouTube, que una muchacha dijo que lo utilizó más de una vez a la semana. Y miró que se le estaba empezando a caer al caballo. Ok, voy a tomar aquí un punto muy importante de este producto. Bueno, más bien de todos los tratamientos, no de este producto. Retiro lo dicho, ya sea de todos los productos. No hay que abusar de los tratamientos. Porque si nos ponemos este siempre en nuestro aceite de oliva. O sea, por ejemplo, todos los tratamientos, el cabello ya no va a agarrar su trabajo. Ya no va a ser su trabajo porque hay que dejar también descansar el cabello. O sea, ni tanto ni tampoco lo que es. Por eso hay instrucciones. Por eso escriben atrás. Hay que seguir las instrucciones, ¿no? Y sí, es lo que dijo la muchacha. Y dijo que, bueno, lo hizo por el motivo porque le gustó mucho. A mí también me pasó lo mismo. No les miento. La segunda vez no me esperé ni tres días. Ya me lo volvió a poner. Ah, solamente lo utilizaba dos veces. Y mire. Y realmente es porque sí, realmente sí me gustó. Pero después de escuchar eso, así como dije, ah, así como que no lo vuelvo a hacer, ¿no? Mejor una vez a la semana. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar una vez a la semana. Por ejemplo, este lunes y el viernes utilizo este. Junto con otro aceite. Los combiné aquí adentro. Los revolví y pongo en una olla de agua en la estufa y pongo la botellita adentro hasta que hierva. Y ya lo saco con mucho cuidado que no me voy a quemar y luego ya pongo todo el aceite en mi cabello. Claro, igual que este o este o este o cualquier otro producto, lo vamos a poner de aquí para abajo. No en el, ¿cómo se llama? Este, en el cuero cabelludo. Porque, este, en la mayoría, no sé si sepan, que esta parte de aquí es más trazosa que el cabello de aquí, de aquí para abajo. Pero ya en dado caso que tengan el cabello súpermente reseco, así seco, seco, seco. Ok, entonces sí hay que ponerlo hasta acá, hasta acá arriba, ¿no? Pero solamente eso es como dos veces a la semana. Y ya poquito a poquito pues hay que bajarlo de, para acá, ¿no? Y sí, realmente eso es lo que me gustó demasiado. Bueno, así que si lo van a comprar, se los recomiendo. Nada más que no abusen de esto porque yo escuché eso, si realmente no sé si sea cierto o no. Pero una vez a la semana para eso está muy bien. Y dice aplicar una, una, ¿cómo se dice? Una cantidad del cabello. O sea, por ejemplo, si tienes un cabello largo, bueno, pues un poquito más, ¿no? De la medida de tu cabello. Y bueno, pues también hay que concentrarse en la parte de las puntas, ¿ok? Y bueno, realmente esto es todo. Y pues sí, así que ayuda para hidratar, para el cabello reseco. Y para dejar un cabello muy suave, un tratamiento, ¿ok? Así que bueno. Ah, y otra cosa. Cuando yo lo uso, lo que hago es, pues me pongo el champú. Me lo quito después. Me lo lavo bien con agua. Y luego me seco las manos. Tengo que abrir la cortina, este, secarme las manos con la toalla. Y pues agarrar la cierta cantidad que voy a utilizar. Y pues ya me lo pongo. Porque eso sí, lo que no me gustó es de que como mi mano está mojada con agua y toda la regadera. Este, pues podemos meter, pues, agua aquí adentro. No es como una tipo botellita. Así como por ejemplo sería padre si lo hicieran así como una tipo botellita, ¿no? Y así fácil y ya, ¿no? Pero no. Así que, así que es algo de que también no uso. Pero lo que me tengo que concentrar más es en el tratamiento. Y bueno, pues chicas, eso es todo. Algo muy rapidito. Y se los muestro otra vez. Si es que lo quieren comprar. Está padrísimo este producto. Así que bueno, pues ya me voy. Besos y nos vemos hasta el próximo tutorial. Bye.